¿Qué tal, caóticos? Belanova y Molaferte hicieron una actuación conjunta con un tema que me alucina. Los que no lo conozcáis, poner atención porque es un temazo de Belanova. Un tema que ya tiene mucho tiempo. Es un grupo que llevo escuchando muchísimo tiempo. Hacen electropop. Me encanta la música. Me encanta la voz de Denis Guerrero. Una voz muy delgadita, muy fina, pero muy potente, muy tierna y con mucho poder. Hacen unas letras y hacen unos ritmos más pegajosos y cuando hacen una balada son baladones. Bueno, pues la canción se llama No me voy a morir. Creo que es un temazo recomendado para todo el mundo, para todo aquel que ha pasado por una separación, por una ruptura, por un desamor. Y se suma Molaferte, que esto es lo que me ha provocado que yo venga a reaccionar porque yo la canción la he escuchado mil millones de veces. Y además en estilo electropop y además también en otro formato que hizo con una orquesta, creo que era sinfónica. Que bueno, que fue brutal. Total, que soy fan de Molaferte, ya lo sabéis. Vamos a disfrutar de este momento único. Si no estás suscrito al canal, ya sabes, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Y si este vídeo te gusta, like. Dale al like. No te olvides, que no te cuesta nada. Porque me gusta. Vamos con esta locura que... Ansia, tengo ansia. Somos caóticos Recordad como siempre que por temas de copyright voy a ir deteniendo, pausando la canción continuamente, lo que aprovecharé para comentar. Play. Amazon, me hicieron concierto Amazon Music. Wow. Es que nada más entra la música... Es una canción que es muy triste, pero con un mensaje positivo. Vale, acaba de entrar. Dice... Otra vez... Mira, creo que es una de las pocas canciones que, con tres sílabas y con esa tonalidad, la reconoces al momento cuando ya la has escuchado y te derrites. Es maravilloso. Vamos a escuchar cómo está la voz de Veranova, porque Veranova habían estado un tiempo sin hacer vivos, sin hacer conciertos. Creo que tampoco han sacado discos desde hace ya algún tiempo. Para mí es una pena porque es un grupazo. Creo que son historia de México en cuanto a la música electropop. Y creo que deberían no dejar de hacer giras. Incluso yo me aventaría a decir que viniesen a España porque a mí me fascina su música. Vale, entra ahora el estribillo. Yo le veo la voz, pues como siempre, la veo una voz delgadita, pero llena de poder. La veo muy diferente. Hace mucho tiempo que yo no la veía. Es una artista que a mí me deja embobado cada vez que la he visto en un directo, en un vivo. Siempre muy, muy, muy afinada en lo vocal. Y son canciones que también tienen sus riesgos porque, veréis ahora, la canción sube de intensidad, crece. Tengo muchas ganas de ver a Molaferte cómo hace esta canción, cómo suena en su voz. Porque es la primera vez que voy a ver una canción que amo tanto en un artista que amo arrabiar. El estribillo. Un abrazo fuerte para Molaferte. ¡Uy, que ahí viene Mimón! ¡Ahí viene Mimón! ¡Qué grande, qué honor! Un grupo tan espectacular como Belanova que pueda tener de invitada a un artista tan excepcional e internacional y atípica y carismática y que nos hace volar con su voz y con sus interpretaciones y con sus canciones y con sus composiciones y con todo. Cuántísima gente hay, ¿eh? Le veo la voz un puntito menos aguda que antaño. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ey! ¡Ay, qué guapa que es, por Dios! Bueno, que nos viene Mimón. ¡Qué guapa es, por favor! Es que es verla y me derrite. Tiene una personalidad, tiene una energía desbordante que es que tú la ves salir a la escena y no hace falta que haga nada. No hace falta que salte, que corre, que brinque. No hace falta que se mueva si no quiere. Todo lo que transmite es energía, luz, sonrisa. Todo eso es lo que tiene Mimón. ¡Uf! A mí sí que me emociona esto. Porque es una canción que amo, que he amado siempre. Escuchar a Veranova con esa humildad de decir ¡Son mi fantasía! ¡Uf! Y escuchar a Mon con un tema que es muy complicado porque la voz de Denise es una voz muy finita, muy aguda. Y Mon tiene un rango vocal excepcional, pero directamente entra a cantar con este tono ¡Otrece! ¡Uf! No es su tesitura más cómoda. Sin embargo, qué bien lo ha hecho, dándole sus matices ¡Otrece! Como ella hace, ¿no? Su manera más particular de cantar es que es una grande. Es que ella no tiene que tratar de imitar a nadie. Ella hace suyo todo lo que cante. Y, joder, qué explosión de sentimientos tengo dentro, ¿eh? Vamos a ver. No sé si estoy en el estribillo o qué, pero estáis que... Flipo. Está súper emocionado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, yo te lo doy, pero ya. Ya te lo doy. Mon, lo tienes entero, íntegro. ¡Qué brutalidad! Por favor, esta canción tiene que estar grabada de estudio, juntas. Tenéis que hacerla juntas. ¡Qué maravilla! ¡Cómo lo he sentido! ¡Qué bonito le ha quedado esta canción a la voz de Mon! ¡Qué enorme! ¡Qué tremenda! O sea, son dos divas. Brutal. Bueno, y esperad, porque ahora viene una parte que es excepcional en la canción. Lo bueno que tienen las letras y las melodías es que van haciendo subidones, bajones. Caemos y subimos, caemos y subimos, caemos y subimos, caemos y subimos. Y eso es lo que tienen estas canciones. Esto es un temazo. ¡Mirán qué alegría tiene Mimón! El público está encantado. La música, Dios mío, qué bonita. Vale, viene el momento, ¿vale? Han ido contando, no me voy a morir, nada va a cambiar porque tú no estés aquí. Ahora viene ese momento en el que la música bajaba, pero habéis visto qué maravilla de sonido. Qué melodía tiene esta canción más hipnótica. Que no puedes pensar en otra cosa. De repente, caes en cuenta de que solamente existe el aquí y el ahora. Bueno, esto es lo que me pasa a mí con esta canción y con estas artistas. Las viejas sueños rotos, las estrellas y tus ojos, todo lo que nos dijimos y lo que nos prometimos. Las canciones que escuchamos y los libros olvidados. Vale, lo voy a parar porque viene el momento, porque me estoy emocionando, porque esto está haciéndome sentir muchísimo. Temazo, es que creo que para mí es la canción por excelencia de ellos y tienen temazos, ¿eh? Con una música súper limpia, todo eso es un recuerdo porque tú te encuentras lejos y de repente viene el estribillo. No me voy a morir. Vale, vamos allá. ¡Qué bonito lo ha hecho, eh! ¡Qué bonito lo ha hecho, eh! Vale, ahora sí viene la parte final y hemos escuchado este estribillazo. Mon, de verdad, ¿cómo te sales, Mon? Tienes que sacar un disco de versiones, un disco de canciones de todos los tiempos que más te hayan gustado. También del pop de los 2000 hasta ahora porque eres brutal. Mon es un artista siempre en plena evolución. Está haciendo unos conciertos que las está rompiendo. Y Belanova, por favor, no lo volváis a dejar. No os volváis a apartar. Vosotros a darnos vuestra música que tenéis vuestro público y que tenéis un talento y una creatividad y un nivel top. ¡A ver! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita voz, por favor, Denise! ¡Qué bonito! ¡Vamos, qué bonito! ¡Te amo, Denise! ¡Eres una diosa! Total, total. Joder, me emocionó un huevo. ¡Wow, qué cosa más bonita! Y cuánta humildad. Cuando veo admiración entre artistas a las que yo admiro es que, imagínate lo que me hacen sentir. Dice, ya me puedo morir tranquila, ya canté como la aferte yo. Quisiera yo ya poder decir eso alguna vez, me vuelvo loco. Me vuelvo loco desde ya. ¡Me vuelvo loco desde ya! No me lo puedo creer. Enormes. Dos grandes, dos bestias escénicas, dos voces muy distintas pero muy potentes. Una canción que es que no hay más que escucharla para que te haga emocionarte. Tenéis que oírla los que no conocíais esta canción de Veranova, no os la perdáis. Es un temazo. Que bajo una base rítmica, bastante movidita. O sea, que es un pop. No es para nada una balada, pero sí tiene esa tristeza de las baladas. Dándote un mensaje positivo, se ha terminado el amor. Puede haber dolor, pero no voy a morir. Yo voy a seguir para adelante. Nada va a cambiar solo porque no estés aquí. Es súper fácil conectar con la canción. Así que os la recomiendo. Para mí ha sido emocionante. Gracias por estar al otro lado. ¡Viva Veranova! ¡Viva la reina, su majestad Molaferte! Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!